Arropado por cientos de seguidores y decenas de periodistas, el líder del partido político antijunta Anakot Mai se presentó este sábado ante la policía tailandesa por una acusación de sedición. El joven político Tanatón Huan Rung Ruan Kyi se presentó en la comisaría Patung Wan tras agradecer el apoyo a los presentes y hacer un conocido gesto contrario a la Junta de Tailandia. Fue a principios de semana cuando el político recibió la citación de la policía emitida a raíz de una denuncia presentada por la Junta Militar que le acusa de incitar a la población al desorden y a la desobediencia y propiciar actos de rebelión. Los cargos por los que se le acusan son sedición, ayudar a escapar a un sospechoso y reunión ilegal de más de cinco personas. Todos están vinculados con una manifestación estudiantil en 2015 y conllevan una pena de hasta siete años de prisión. La formación Anakot Mai, fundada el año pasado por este empresario de 40 años, fue la gran sorpresa de los comicios del 24 de marzo. Los primeros tras el golpe de Estado de 2014, en los que obtuvo 6,3 millones de votos, que a falta de resultados oficiales, le sitúa como tercera fuerza del Parlamento.